Hola amigos de ProteinSkills, ¿cómo les va? Espero que tengan un excelente inicio de semana. Chicos, hay muchísimas cosas que necesito compartir con ustedes. Tenemos un montón de cosas de las que tenemos que hablar. Y es que, en primer lugar, si ustedes recuerdan, esta es una semana especial. Esta semana, no solamente el jueves, va a ser feriado en los Estados Unidos. Va a ser un día festivo en bolsa, puesto que, evidentemente, no habrá mercado de acciones en Nueva York, ya que es el Thanksgiving en Estados Unidos. Pero también, en esta semana, tenemos el reporte de ingresos de nada más y nada menos que de NVIDIA. Recuerden ustedes que NVIDIA es una de las acciones más representativas del SP500 y de la cual, por supuesto, han habido importantes movimientos alcistas. Recuerden ustedes que fue un reporte de ingresos el que causó que NVIDIA tuviese el gigantesco gap en gráfico de un día que, en este momento, ha estado teniendo. Y, pues, bueno, si ustedes revisan el gráfico de NVIDIA, se encuentra en una zona bastante alta, bastante sobrecomprada. Ha venido subiendo, lo cual significa que el mercado está anticipando unos ingresos muy positivos, unos ingresos muy jugosos para esta empresa. Por lo tanto, por lo tanto, si por alguna razón, y ojo, el futuro solo lo sabe la monja, no sabemos nosotros el futuro, pero si por alguna razón, el reporte de ingresos de NVIDIA no es tan bueno como el mercado está descontando, que sea, será ese un evento de compra el rumor, pero vende la noticia. Buy the rumor, but sell the news. Eso ya lo iremos viendo, porque si el reporte de ingresos de NVIDIA no es lo suficientemente bueno, podríamos ver una importante caída en su acción, sobre todo una vuelta al rango, después de la sobrecompra tan alta que tiene, vayan y la revisan en gráfico diario, y eso al mismo tiempo podría ser un baño de agua fría para la bolsa. De hecho, que algo que nos llama mucho la atención es que el SP500, pues bueno, sí, está rompiendo los 4544, rompiendo los 4545, pero todavía algunas acciones, como por ejemplo Tesla, no han terminado de carburar, no han terminado de encender la mecha. Ya veremos si en estos días Tesla también acompaña a la bolsa, pero nos parece como mínimo un tanto sospechoso. De hecho, otra cosa interesante es que el radio put call ya está empezando a caer, lo cual significa que ya los operadores que estaban bajistas, que estuvieron haciéndole short al mercado en la parte baja, cuando no se debía, cuando estaban en sobreventa, ya están empezando a capitular y entregar esos puts en pérdida al mercado. Y cuando ya las masas se empiezan a salir de posiciones bajistas y el mercado está subiendo y subiendo, y las masas, esas mismas masas que entregaron los puts en pérdida, comienzan a comprar calls, comienzan a comprar posiciones alcistas, que suele pasar, quiero que me pongan en los comentarios que suele ocurrir cuando el mercado ha reventado a todos los shorts, a todos los que estaban bajistas, y ya el mercado sube, 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 empieza a estar sobrecomprado y la gente se empieza a meter en posiciones alcistas, empiezan a meterse en longs, en calls, que suele pasar, suele pasar una corrección, bueno, ya eso lo iremos viendo, en este momento el S&P 500 de momento no tiene ningún indicio de corrección, a menos que caiga por debajo de 4.500, cosa que en este momento no está pasando, aunque si podemos decir a corto plazo, vigilemos cuando ya el mercado procese las noticias del reporte de ingresos de NVIDIA, creo que es el martes en la tarde después del cierre de bolsa, que NVIDIA va a publicar el reporte de ingresos, por lo tanto la sesión de miércoles de bolsa justo antes de ir al Thanksgiving va a ser muy, muy interesante. Ahora, entrando de lleno con Bitcoin, para terminar con lo de bolsa solamente les digo, tengamos precaución, no les estoy diciendo que salgan corriendo a adoptar posiciones bajistas, recuerden que nosotros somos de la filosofía de nunca entrar a la baja, a menos que el mercado se dé la vuelta y efectivamente forme techo, cosa que no ha hecho, pero sí tengan cuidado, tengan precaución, como mínimo tengan cierta duda o recelo del mercado. Ahora, entrando a hablar de Bitcoin, Bitcoin está en 37.600 al momento de grabar este video para ustedes, lo cual está bien. En realidad, a mí me gustó mucho que Bitcoin sostenga los 37.000, estuvo muy cerca de caer incluso por debajo de 36, llegó a tocar los 35.900 hace unos días, se está manteniendo lateral, vamos a decir en el rango entre 36 y 38 está lateral. Y de allí vamos a decir, puede subir, puede bajar o puede estar lateral. Mentira, es una broma, no vamos a decir eso, pero lo que sí les vamos a decir es que viene bien ser precavido, viene bien ser conservador, hasta que Bitcoin rompa esos 38.000 dólares. ¿Nos parece más probable que suba o que baje? Bueno, podríamos decir que Bitcoin sí tiene todavía posibilidad de subir, pero ser conservador, ser precavido viene muy bien. ¿Qué es ser precavido? Que si usted tiene posiciones en altcoins, en ganancias, o tome ganancias, o tome una parte de ganancias, o suba el stop a un punto de ganancia, que en caso de que si Bitcoin tuviese una corrección, su capital esté protegido, ustedes tengan un stop de ganancia. Pero, ¿es este un momento para entrar ya en el mercado? No, yo diría que es un momento en el que nosotros podemos afirmar que sería bueno que esperemos que estemos tranquilos, que estemos calmados. Cuando ya Bitcoin rompa los 38, las altcoins se van a ir al cielo, y posiblemente muchas altcoins que en este momento están corrigiendo, van a volver a dar una entrada para volver a entrar al alza, como cuando hicimos hace un mes, más o menos hicimos dos lives de altcoins. Todas las altcoins que compartimos con ustedes allí subieron muchísimo, entre ellas AVAX. Vean AVAX, la locura de movimiento que ha hecho. Pónganme en los comentarios. Chicos, si ustedes compraron AVAX en ese momento, AVAX se fue al cielo. Pero, ¿es este un momento para entrar en AVAX? No, este es un momento para que si usted compró AVAX, le ponga un stop de ganancia, o la venda, y simplemente si Bitcoin rompe los 38, pues seguimos montados en la fiesta, y empezamos a ir comprando nuevas posiciones, que quiero que me digan si les gustaría que compartamos con ustedes nuevas entradas y nuevas posiciones. Pero, si llega a haber una corrección, estemos tranquilos, estemos calmados. Este es un buen momento para tener un poquito de precaución, luego de todas las subidas tan buenas que ha tenido el mercado. Importante, chicos, súper importante, más importante que el Thanksgiving, más importante que el reporte de ingresos de NVIDIA, es que este viernes, sábado y domingo, tenemos el Crypto Black Weekend. Vamos a tener tres días completos, en los que vamos a analizar con ustedes el mercado, vamos a analizar el sistema financiero, las oportunidades de entrada en bolsa, lo que está pasando en la economía, detrás de la información superficial que muchas personas ven en internet, cuál es el verdadero estado de salud de la economía, qué es lo que verdaderamente está ocurriendo, y hacia dónde podremos dirigirnos al final de este año, y durante 2024, que va a ser un año lleno de elecciones, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Y al mismo tiempo vamos a ver cuáles van a ser las oportunidades para Bitcoin, para las altcoins, cuáles serán esas gemitas que si usted las compra antes de desarrollar un movimiento alcista, puede significar la diferencia en nuestro patrimonio y en nuestra vida. La última vez que hicimos un cripto Black Weekend fue en noviembre del año 2021, y después de allí ustedes saben todo lo que pasó. Para esta nueva edición vamos a tener un montón de información importante, vamos a tener invitados, vamos a tener expertos, va a estar todo el equipo de Protege Skills, viernes, sábado y domingo, va a ser completamente gratis, pero necesito que se registren en el link que se encuentra en la descripción. Si ustedes se registran, se los voy a dejar también en el comentario fijado, van a recibir después un regalo, un bono especial directamente a su correo, solamente ponen el correo, ponen el nombre, se registran gratis, les va a tomar 5, 10 segundos de su tiempo, y les vamos a hacer llegar un regalo especial, así como les hemos dado excelentes regalos especiales en el pasado, altcoins, ETFs, acciones que han subido muchísimo, vamos a hacer lo mismo, solamente si se registran en el link, y necesito que guarden la fecha, este viernes, este sábado, y este domingo, a las 12 pm, hora Nueva York, tienen que estar con nosotros conectados, en vivo, vamos a presentarles a ustedes, el verdadero estado de la economía, el verdadero estado de bolsa, y cuáles son esas gemas, que pueden hacer la diferencia, en el mercado de altcoins, que van a hacer la diferencia, entre una altcoin, que tenga un gran resultado, y una altcoin, que tenga un rendimiento mediocre, y vamos a invertir juntos con ustedes, en este fin de semana, chicos los esperamos, va a ser una bomba, estoy súper emocionado, estamos súper contentos, y estamos en este momento, terminando de afinar los detalles, así que nos vemos, en el evento chicos, y por supuesto, mucha precaución con los mercados, y muchos éxitos, vamos con todo. ¡Gracias!